Estás enamorada, fue tu primera vez, tú lo sabes bien Escribes una carta, con letras muy hermosas que son para él Con su nombre en el último espacio de ese trozo de papel Donde le brindas su amor, donde le brindas su amor Ya no te importa nada, y solo estés pensando en encontrarlo a él Y expresarle todo lo que sientes, que lo quieres de verdad Que tu corazón ya esté Que tu corazón ya esté Estás enamorada, tú lo sabes bien, tú lo sabes bien Fue tu primera vez, lo puedes creer Estás enamorada, y soñas con él Quieres besarlo Quieres besarlo Quieres besarlo Ya te sientes mujer Ya no te importa nada, y solo estés pensando en encontrarlo a él Y expresarle todo lo que sientes, que lo quieres de verdad Quieres besarlo Que tu corazón ya esté 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 Quieres besarlo Quieres besarlo Quieres besarlo Quieres besarlo Ya te sientes mujer Estás enamorada, tú lo sabes bien, tú lo sabes bien Fue tu primera vez, tú lo ves bien Fue tu primera vez, puedes creer Estás enamorada, y soñas con él Quieres besarlo Ya te sientes mujer ¡Gracias!